Diálogo Abierto A esta hora le preguntan ¿Eres político o médico? ¿Por qué no te dedicas a la salud y dejas la política a los políticos? Le preguntan doctor Más dedicado a la salud que yo no hay ninguno porque no hay ninguno que llegue al hospital a las 5 y media de la mañana a pasarle revista a su paciente y revise todo el hospital de arriba abajo y esté pendiente de todo el resto de la salud en el estado Le dicen buenas tardes licenciada Dígale el invitado, el gobernador tiene plata para cabalgata, plata para propaganda, plata para ser distribuidores pero los trabajadores de la salud estamos cobrando sueldos básicos, 4 mil quincenal, es Luis Jiménez El aumento salarial viene por decretos presidenciales generalmente y el gobernador de acuerdo al presupuesto que se pide a comienzos de año ha hecho aumentos reglamentarios pero no puede aumentar los sueldos para llevarlo porque la culpa de que no haya suficiente cantidad de dinero en los bolsillos de nosotros para comprar las cosas se debe fundamentalmente a la inflación galopante y horrorosa que tenemos nosotros acá ayer mismo dijeron que el kilo de pollo pasaba de 800 bolívares a 2 mil, eso es culpa del gobernador, eso no es culpa del gobernador, eso es culpa de la inflación y la inflación es culpa de la pésima administración del gobierno Seguimos interactuando con ustedes, feliz tarde, mil felicitaciones por tan necesario programa, el motivo principal de un paramédico es sencillamente porque esta noble profesión se ha deshumanizado al igual que este disque socialismo, Dios le guarde y bendiga siempre licenciada Otro de los mensajes, buenas tardes doctor, una pregunta, un infarto cerebral deja en coma, gracias, le preguntan El infarto cerebral depende del tamaño del infarto, hay infarto pequeño, mediano y grande infarto, cuando hay un infarto que es muy extenso y dependiendo de la zona del cerebro que infarte te puede dejar en coma, incluso te puede matar automáticamente, o sea de una vez Le dicen buenas tardes, excelente programa, mi mamá es epiléctica, donde podré conseguir fernobabital, porque de verdad está muy mal y no hay en ningún lado, me mandan para allá, para acá, por favor ayúdenme, por favor, deja un número telefónico doctor Sí, no hay fernobabital, no hay fernobabital, así como no hay drogas antihipertensivas, no hay epamin, que es un sustituto, vamos a llamarlo así, no hay valpron, que es otro medicamento que se utiliza en el norte, no tenemos hija Nosotros compramos a principios de, a finales del año pasado, no sé si se acuerdan, compramos en la dirección regional de salud, por la fundación PROMED, fernobabital, lo agotamos y no hemos vuelto a conseguir fernobabital ¿Desde cuándo se les acabó doctor? Desde, no, en noviembre, sí, sí, en noviembre, diciembre, nosotros compramos y abrimos y le dimos a la gente, completamente gratis Valeria Rodríguez, buenas tardes, por favor ayudarme para tratamiento de quimioterapia para nieta de 3 años, esto es con el SAO, ¿cierto doctor? SAO, SAO ¿Dónde puede dirigirse Valeria Rodríguez? Igual, vayan a SAO que les puede informar dónde está, o a Badán, no hay, no hay Ustedes vieron una foto que salió en la prensa, en donde, y en los videos, en las redes sociales, donde dice un niñito peloncito, la Guardia Nacional arremete contra los niños que piden medicamentos para el cáncer Le dicen, ¿por qué esconden los medicamentos? Está comprobado que se le dieron los medicamentos Dígame, la señora que está hablando, o el señor que está hablando, lo invito, lo espero a la salida del canal, para que vayamos y yo me diga dónde lo estoy escondiendo, porque si usted está aseverando eso públicamente y por televisión, usted debe saber en dónde tengo yo escondido los medicamentos Esas son palabras de una doctora que dice que yo escondo los medicamentos, yo no tengo nada que esconder, yo soy un hombre público, no tengo nada que esconder, absolutamente nada, porque nunca lo he hecho ni lo voy a hacer ya O sea, si quiere, cuando quiera, se presenta y dice, mire, yo soy el que dijo que yo escondo los medicamentos y yo los repaso, no solamente por la Dirección Regional de Salud, sino por los almacenes del hospital, para ver dónde usted quiera Sótanos, los pisos, donde usted quiera Carlos Rodríguez No hable tontería Carlos Rodríguez interactúa con nosotros y le dice, buenas tardes, buen programa, hay bachakeros afuera del hospital, ¿qué hacemos con ello, doctor? Le pregunta, señor Carlos El gobernador del estado dio la orden expresa el día lunes y el mismo día lunes en la mañana yo envié una circular, no solamente al hospital, sino a todos los hospitales del estado de Lara Prohibiendo terminantemente la presencia de bachakeros dentro del hospital y en las adyacencias del hospital O sea, fue una orden del ciudadano gobernador que cumplí inmediatamente Él, ayer, se detuvo una señora que estaba vendiendo, y lo dijo con nombre y apellido, hidrocortisona y cortisol Dos medicamentos que son similares, pero en diferentes presentaciones Fue detenida por la policía del hospital y se puso a la orden de la fiscalía Ustedes están haciendo inteligencia social, doctor, para poder dar con los bachakeros fuera de los hospitales Claro, hay un servicio de inteligencia que yo estoy proponiendo desde hace mucho tiempo y se está desarrollando desde hace mucho dentro del hospital Por supuesto, es inteligencia, no vamos a decir quién es, cómo es, cómo se está haciendo Se está haciendo, yo no me meto en eso, la policía, los órganos de seguridad del estado saben cómo hacerlo y lo están haciendo De eso se trata, vamos a hablar de este tema también, el gobernador del estado de Alara anunció un programa que se llama 0800 Hospital Esto tiene que ver mucho con los bachakeros, si usted nos puede informar, claro, es algo de inteligencia, no lo va a decir como total de información Sin embargo, nos puede dar algunas luces para que nuestros oyentes y televidentes puedan saber qué es este 0800 Hospital ¿Cómo no? El 0800 Hospital, entre otras cosas, fundamentalmente se basa en que la gente en un momento determinado Sepa cuáles son los insumos que tenemos nosotros en el hospital, cuáles son los insumos que nos llegan Esos que tanto dicen que el ministerio nos manda cantidad de insumos Si nos manda, no hay duda, si nos manda y lo reconocemos y lo agradecemos Pero no en el volumen que dicen ellos que nos los mandan Ese 0800 va a ser una información, entre otras características, va a tener la información para que la gente sepa que tenemos esto, que tenemos aquello, que tenemos sutura Y lo que no tenemos para que la gente en un momento determinado vaya preparándose y lo que no hay en el mercado Es una información fácil, que la maneja todo el mundo, en donde nosotros, para satisfacción del señor anterior, no estamos escondiendo nada Porque se va a decir qué recibimos, cuánto recibimos de todo y cada uno de lo que nos envían a nosotros Así como también lo que compra el ciudadano gobernador del estado, va a publicarlo y se dio toda esta información de que nosotros estamos comprando esto y esto y esto y esto para que la gente sepa Es uno de los objetivos del 0800 hospital Exacto, uno de los objetivos del 0800 No sé qué otra cosa tendrá el ciudadano gobernador y su equipo que va a construir ese sistema para proporcionarlo y ya lo informará con la amplitud que él siempre informa toda esa cosa Hacemos una pausa, hoy conversando con el director sectorial de salud, el doctor Ruy Medina, 0412-508-90-05 Al regreso, interactuamos con ustedes, ya regresamos Día nuevo abierto